Una toma pacífica del CONICET Rosario, por parte de becarios, investigadores. Mi visión es que, bueno, la preocupación surge por una fuerte reducción del presupuesto en ciencia y tecnología, en la función de ciencia y tecnología, de algo así como 3.000 millones de pesos, que, bueno, el CONICET de alguna manera se ve afectado, porque no ha habido los crecimientos que debía haberse previsto en función de un plan de crecimiento, valga la redundancia, de un plan 2020 de proyecto de avance de la ciencia. ¿Y se puede seguir trabajando con este presupuesto? ¿Cuál es la consecuencia directa e inmediata? Bueno, una consecuencia es, por ejemplo, nosotros teníamos, ingresaba todos los años entre 800 y pico, 900 y pico de investigadores, según este plan de innovación, ¿cierto? Que ahora se vio reducido este año a 385 personas. Hay una muy, muy, muy fuerte disminución del número de investigadores que van a ingresar este año respecto a los años anteriores. ¿Cómo la Nación prevé, digamos, la ocupación de esa gente, aprovechando el conocimiento que han adquirido? Corto el ingreso y los dejo abandonados, digamos, al propio destino que se genere, como dijo el Ministro, que formen empresas ellos y tomen empleados y contaremos el éxito del investigador en función de los puestos de trabajo generados, así alegremente, me parece que no corresponde, no corresponde, ¿no? ¿Esta gente piensa que usted se va a tener que ir al exterior? Bueno, este... ¿Ya sucedió alguna vez? Bueno, van a tener que buscar trabajo acá o en el exterior. Este... No sé, un ejemplo de un chico que me dice, bueno, yo voy a vender el auto y voy a poner un almacén o cosas así, ¿viste? Entonces, hay que ver el proyecto individual de cada uno, función... Porque estos jóvenes ya tienen familia, tienen hijos que mantener, ¿cierto? Entonces, tienen necesidades inmediatas a cubrir. Entonces, tienen que salir a buscar trabajo como sea. Sí, 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 sí.